Ciudad de México, el Universal, hoy he decidido dar el ejemplo de adoptar una perra que estuvo desgraciadamente en situación de calle, abandonada y amarrada en un taller mecánico, con esta declaración el precandidato del PRI. Al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, cambió el destino de La Chata, una perra boxer de 10 meses de edad que desde ese momento, dijo, le acompañará en toda la campaña. Durante un recorrido por el albergue, caminando a su lado, el abanderado del PRI consideró urgente reforzar las instituciones de gobierno para evitar que en la calle más de un millón de perros vivan en condiciones deplorables. Miquel Arriola conoció a la perrita, La Chata, en el albergue y ya la adoptó. Foto, Twitter es un tema de recursos, hay modelos muy exitosos en otros países donde lo que se ha hecho es regular el mercado primero de venta, expresó, llamó a la sociedad al cuidado de los animales ya que no puede permitirse el maltrato hacia estos seres. Como próximo jefe de gobierno me está quedando muy claro, voy a dar prioridad al tema de los animales, sobre todo al tema de los perros y gatos, dijo. Arriola Peñalosa consideró imprescindible contar con un fondeo para que los animales en situación de calle sean esterilizados y atendidos de manera inmediata. Son un millón doscientos mil, a veces hay autoridades que no tienen por ejemplo facultades para entrar en una casa donde los animales están siendo maltratados, me parece que ahí tenemos que reforzar a las instituciones. A las asociaciones civiles, por ejemplo a esta, caminando a su lado, lo que le falta es ser donataria autorizada que le reforzaría mucho en los recursos y también atacar el mercado informal, precisó Arriola. En esta nota, maltrato Mikel Arriola abandonó perra La Chata derechos de los animales precandidato PRI.